el camino de la transición hacia las energías limpias. Ciudad de Buenos Aires. Marcha contra agrotóxicos y transgénicos en el centro porteño. Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos se movilizarán desde las 17, desde el obelisco hasta el Ministerio de Salud. Los organizadores informaron que es en rechazo al modelo del agronegocio, los transgénicos y el uso de agrotóxicos por considerar que atentan contra la salud socioambiental y la soberanía alimentaria. Se trata de una nueva edición de la denominada Marcha Mundial contra Bayer, Monsanto y los agronegocios que se realizó por primera vez en 2013 en forma simultánea en distintos países. Economía. La AFIP realizó un operativo focalizado en registración laboral en una cadena de gimnasios. El operativo se realizó a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social y también se fiscalizó la situación contractual de cada uno de los empleados. El organismo indicó que el objetivo fue informar a las trabajadoras y trabajadores sobre el derecho al acceso a los beneficios vinculados con su correcta registración laboral. Más información en telan.com.ar En Caput De La Plata Perucano De San Miguel de Tucumán De Benito Juárez, provincia de Buenos Aires Pasan cosas Querida Cristina Lo mejor que me pasó en la vida como trabajador, como ciudadano y demás fue cuando estuvieron Néstor y vos Nosotros estamos dispuestos a apoyarte Vamos todos juntos para adelante Somos muchos lo que te necesitamos y lo que te amamos Ojalá se puedan dar las condiciones para que puedas volver No es la mejor Seguimos confiando en vos Seguimos confiando en tus propuestas Lo que más deseo es que seas candidata y que seas nuevamente nuestra presidenta porque es la única esperanza que tenemos y que nos queda Hasta la victoria siempre compañera Te queremos Esas cosas Recontra Caput Para que sepas lo que pasó Lo que está pasando Y lo que va a pasar Lunes a viernes A partir de las 11 En Caput Lunes a viernes La, 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 la No hay woman Shake your butt I'm on a hear La, 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 la Get up Stella Go La, 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 la Give me that Muy bien, muy bien Muy bien señores Señores, señoras ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día Buen día Buen día Buen día No sé si te pasó igual que a mí Pero una vez más no podía dormir anoche Viste cuando necesitás bajar la adrenalina Otra palabra que rima con Cristina Estoy haciendo una lista de palabras Después en otro contexto No en este programa que es muy serio Hablaremos de las palabras que riman con Cristina En este contexto en el cual se viene el acto de Argentina con Cristina Chupate esa mandarina Decían algunos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Argentina Laureana Grumeli en los controles Sí, absolutamente Mi nombre es Juan Martín Ramos Padilla Subime la cortina Y me acompaña Lucía Nogara ¿Cómo le va? Buen día Buen viernes Buen viernes Además es viernes ¿Qué tal, eh? Gracias ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Sí, señores, señoras ¿Ya tenés una escarapela preparada? ¡La tiene puesta la escarapela! ¡Esa! Sí, amo las escarapelas ¡Qué grande, eh! Bueno ¿Puedo dormir anoche? Sí Sí, pude dormir Porque ella nunca pierde Ella nunca pierde el temple ¿Ya viste? Es como que Bien Sí, dormí Sí me pasó que Era Todo Muy monotemático ¿No? Abrías Twitter Había un solo tema Abrías Prendías el televisor Había un solo tema De hecho Con Lalia hablábamos En la pausa De una placa De crónicas Que decía En otro canal Está hablando Cristina Bueno, sí Sí, sí Radio Caput Ayer durante ¿Se acuerda Cuando le criticaban La cadena nacional? Algunos decían ¡Qué barbaridad! Yo quiero hacer otra cosa Yo quiero ver la novela Cristina Yo quiero ver la novela Bueno, así que no Radio Caput Se colgó A ¿No? Por si alguno No tenía una tele a mano Que pudiese escuchar Lo que estaba pasando Me encantó Tengo que decirlo Me encantó Me emocionó Incluso Por momentos Digo Un costado De Cristina Que hace mucho Uno No lo veía En esto De la conversación Cara a cara Con alguien Hablando de cuestiones Personales Emocionándose Me pareció Una cosa Re fuerte Sí Y me Me pareció Una buena entrevista De Pablo Dugan Sí, hay que decirlo No debe ser fácil Estar ahí sentado Porque sabés que Te están mirando Todo un país Seguramente Hay mucha gente Que dice Ah, yo le preguntaría Esto No sé qué Bueno, sentate ahí Y preguntalo O sea, es muy difícil Esa situación Y ese lugar Y me parece Que lo llevo muy bien Totalmente Totalmente Sí, además Este, once puntos De rating O sea, más de un millón De personas Sí Eh, más Que además Habría que medir eso ¿No? Porque lo mismo Un millón Digo, once puntos De rating En vivo Mirando ese canal Ahora después ¿No? Este, todas las personas Que lo ven en diferido Que lo escuchan Después que lo leen Eh, digo Todo, todo el país Eh, alrededor de eso Y en ese sentido Eh, una sensación De, de, de alegría Que Que me genera Este escenario Que, que se va Generando Porque, claro Estuvo quien Este Salía a decir En, en estos días Che, eh, la verdad Que el operativo Clamor fracasó La verdad Que, eh, estos Trasnochados Que piden Por Cristina Y me aventuro a decir Todo lo contrario, ¿no? Me aventuro a decir Que, eh, Cristina Fernández de Kirchner Está, eh, en uno De sus momentos De mayor centralidad Política, ¿no? O sea, que la política Argentina Sin ninguna duda Gira alrededor De Cristina Fernández de Kirchner Me parece que esto Se va a terminar De visualizar Fuertemente El jueves que viene El 25 de mayo En la plaza Pero, eh, digo, no, 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 no sé si caer en la frase esta de, bueno, presidente cargo menor Dice, eh, Mañeto Dice alguno, Mañeto Eh, pero la verdad es que, eh, está en algún punto casi sobrevolando todo lo demás, ¿no? Sí, sí, además tiene algo que, eh, yo creo que si se dedicara a otra cosa que no fuera la política Eh, cualquier tipo de Por ejemplo De actuación, comediante, tiene un timing Cristina tiene un timing para el aire Ajá Cada vez que habla, eh, que si fuera comediante Que el timing es súper importante La rompería Ayer, lo que hizo contestándole a Dugan Diciéndole, vas a tener que venir el 25 Eh, si yo fuera profesor de marketing Y de publicidad En cuanto a Esto de hacer que la gente vaya De prometer algo De hacer que la gente vaya Lo mismo que funciona con la venta de un programa De qué edad, en un ratito vamos a hablar de esto Eh, masterclass 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 Y sí ¿Qué dice Labriana? No, que ya que no va a ser presidenta de la nación Puede ser stand-upera Entonces Cristina ya le conseguiste una segunda profesión Cristina puede hacer lo que quiera Y lo va a hacer bien Eh, Cristina es todas esas cosas, creo yo, ¿no? Eh, ¿qué estará pensando el peroncho? Estoy pensando en Manuel Rodríguez Diciendo, che, paren los stand-uperos No, eh, la verdad, bueno, quiero decir Antes que nada El 25 de mayo A partir de las 11 de la mañana Eh, Radio Caput va a estar transmitiendo Desde la Plaza de Mayo Vamos a estar ahí todo el día Hasta las 8 de la noche En la Plaza de Mayo Eh, por supuesto El discurso de Cristina Se transmitirá Eh, en vivo Por Radio Caput Pero vamos a estar Con toda la previa Y con toda la posterior Conversando con los militantes Con los dirigentes Con las personas que van llegando Eh, contándote Cómo está el panorama En la plaza Contándote a cuánto está el choripán Contándote, este Cuántas escarapelas vemos por ahí Contándote cómo está la temperatura Etcétera, etcétera, etcétera Las cosas lindas Los datos de color Ayer en la puerta de C5N Había alguien que se había avivado Y había llevado banderas Banderas con distintas cosas Banderas argentinas Banderas con la cara de Cristina Había una bandera medio extraña Eh, que Era una foto de Cristina Y el indio Con una frase que no tenía Medio nada que ver Ajá Pero esas son las cosas lindas De las marchas, ¿no? Yo creo que el 25 de mayo La plaza también en eso Va a explotar Bien, absolutamente Eh, y bueno Obviamente, obviamente Eh, sí, sí A vos que nos estás escuchando Eh, está todo bien Con que no estés escuchando Ese día Radio Caput Porque Eh, vas a estar en la plaza Ahora Si no pudieses estar en la plaza Digo Último recurso Escuchar Radio Caput En vivo, ¿no? El 25 de mayo Y si no Búscanos Por la plaza Estaremos ahí Con nuestras banderas Con nuestra Con nuestros micrófonos Este Con nuestro condensador De flujos Eh, disfrutando también De esa jornada Que eh, creo yo Si va a ser Una, una gran Una gran Fiesta popular, ¿no? Eh, pero bueno Bueno, me gustaría Que hoy Vayamos un poco Desmenuzando Si te parece Lucía Eh, lo que fue Esta Eh, esta entrevista Que le hicieron a Cristina Todas sus declaraciones Me parece que Eh, recorrió Un montón De temas Tanto en el plano Político Como en el plano Personal Eh, me parece que tiró Un montón de mensajes Muy, muy interesantes Vamos a estar también Dentro de un ratito Conversando con Cintia García, ¿no? Que estaba Ahí en el En el canal Bueno, forma parte Del staff Del programa De duro De, de domar Y, y bueno Estuvo ahí Cruzándose Con, con Cristina También, este Compartiendo un poco Un análisis Con ella Que vamos a decir Supongo que Ya lo viste Ya lo advertiste, ¿no? Que para El día de ayer Se hizo los rulos Eh, Cintia Sí Sí, a mí Yo quería ver A veces una cosa Me iba al pasar, ¿no? Eh, querías ver los looks Porque yo pensaba Si yo fuera A cruzarme con Cristina Es peor que cuando Te tenés que arreglar Para una cita ¿No? Porque digo Tamaña persona Vas a abrazar Y vas a saludar Entonces yo presté atención Como se fueron Estaban todos muy bien Estaban todos muy lindos Todos habían puesto Sus mejores pilchas Ella estaba también muy bien Eh, y claro, claro Los rulos de, de Cintia No eran casualidad Absolutamente Absolutamente Eh, respecto al look De Cristina Bueno, he recibido hoy Mensajes de, de, de militantes Feministas, ¿no? Planteando que los colores Que eligió También eran un mensaje Sí, y no es la primera vez Que los usa, ¿eh? Es, eh Lo viene usando bastante Eh, ayer en Twitter Al segundo Primero Ay, qué, qué emoción No sé qué Después Che, ¿dónde es? Es de Marcova Es de no sé qué Empezaron a tirar marcas A ver si podían conseguir Para comprarse el mismo traje Que Cristina Mirá vos Parece fantástico Investigación Bien Bueno, eh ¿Qué hacemos? Vamos escuchando Algunos de los fragmentos Algunas de las declaraciones De Cristina En el, en la noche de ayer Dale, vamos a escuchar Yo quiero decir Además, ¿no? Porque, eh, eh Capaz, bueno, sí, sí Si pasamos de la frivolidad De la ropa Podemos, podemos ser frívolos Un ratito, ¿no? No, pero, eh, eh, en mi casa También, eh, hubo una preparación Similar A la, eh, de, eh Los partidos de la selección nacional En el mundial Es decir Que esto consiste en Mover la mesa del lugar Ponerla frente al televisor Convertir, digamos El círculo familiar En un semicírculo Eh, y, 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 bueno Y, 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 y Disponer todo como para tener Este, absoluta comodidad Y disfrutar Como si uno estuviese En una butaca de cine Al momento de ver algo Que uno ya anticipa Va a ser, eh, muy intenso, ¿no? Sí, creo que mucha gente hizo eso Yo me, de hecho Cené en el sillón Apareció Cenó en el sillón Apareció, eh Porque ayer hablábamos de esto, ¿no? Alguna persona desubicada Escribiéndole Mandándole algún mensaje de WhatsApp Que no tuviese nada que ver Con el tema Entre las nueve y media Y las diez y media de la noche No Bien, bien Eso quiere decir que se está rodeando De personas, este Ubicadas Sí, sí Ubicadas Sí, gente Obviamente De hecho, gente que estaba allá También Gente Colegas que habían ido A cubrir La puerta de C5 Hablándome de la emoción De la gente Una amiga contándome Que caminó dos cuadras Con un señor Que le preguntó La dirección del canal Y ella iba para allá Entonces fueron juntos Y él le contaba Que estaba enfermo Y que recordaba A los gobiernos De Cristina y Néstor Con mucho cariño Y que por eso Estaba yendo a bancarla Mucha de esa emoción, ¿no? La puerta De hecho Bueno Lautaro Maizlin En el móvil También le acercó Algunos de esos De esas declaraciones A Cristina de la gente Ese cariño ¿Escuchamos un poquito De lo que decía Cristina? Sí, vamos a escuchar Lo que yo creo que es De Lautaro Perdón, ¿no? Hubo un momento Que sí me pareció muy fuerte Que fue cuando Después de que ella Plantea, ¿no? Supongo que la vamos a escuchar De todos modos Dentro de un rato La declaración Pero cuando ella plantea Creo que hay comprensión De texto de la gente Hay amor y cariño Fe compartido Pero la comprensión De texto es un atributo De la mayoría Me parece que está muy claro Lo que dije el otro día Que no es más Que lo que había dicho El 6 de diciembre La palabra de alguien Que fue dos veces presidente Tiene que valer Dice ella Cinco minutos después Van a la calle La gente cantando Cristina Presidenta Lautaro diciendo Bueno, no sé Cómo estaríamos acá Con la comprensión de texto Y acá sí se me abre Un signo de interrogación ¿No? De qué va a pasar Este 25 Cuando esa situación Se repita Por cientos de miles De personas Yo creo Y ayer lo decía Julia Mengolini En el programa Me parece que No sé si viste La expresión Tampoco nos vamos a poner A leer expresiones ¿No? Pero la expresión De Cristina De Yo lo vi así Como de dolor ¿No? De tener que Que decir que no Ante esos pedidos Que siguen Y que seguramente Van a ser el 25 de mayo Porque bueno Ella tiene una relación Con el pueblo Que ella lo dice De hecho ¿No? Que le gana Todo el odio Que recibe Entonces también Verse en esas situaciones Debe ser doloroso Para seguir analizándolo Para seguir analizándolo Recién escuchaba En el programa anterior ¿No? En el programa Lo escuchaba A Lía Méndez Hablando con Ay se me hizo una laguna No con Fortunato No con Pedro Mouratian Pedro Mouratian Planteando Y me pareció muy interesante Esto que decía ¿No? La reinterpretación También del concepto Cristina Presidenta ¿No? Es decir Hay algo que va Más allá De la figuración De un nombre En una boleta Sino que hay un concepto Hay un contenido Hay un conjunto De ideas De qué modelo De país Quiere uno Y de qué rol Quiere que ocupe Cristina En medio de todo esto ¿No? Es decir Me parece que uno También puede ir pensando En una interpretación Más amplia De este clamor popular Que no se limite Solamente al hecho De que el nombre De ella Figure en una boleta En caso de que En el muy probable caso ¿No? De que esto No ocurra Si, si te parece Vamos a escuchar Esta declaración A la que estamos Haciendo alusión Cuando Cristina Bueno Ante la pregunta De Dugan Responde Si va a ser O no candidata A ver Solamente en Miami Pero Cristina Me gustaría que la gente La gente No quiere Creerte Que no vas a ser candidata No es que no te crea No quiere creerte Que no vas a ser candidata ¿Lo podés decir Con toda claridad Y contundencia? ¿Cómo que no quiere creer? Porque tiene la esperanza Que lo seas No, yo creo que hay Comprensión de texto En la gente No, pero hay fe Pero hay fe No, no, no Hay cariño Hay amor Me parece Amor Cariño Y fe Compartidos Pero la comprensión De texto Me parece que es un atributo Afortunadamente De la mayoría Todavía Sin duda Sin duda Y espero Que sea Un atributo De la mayoría Pero bueno Nada Entonces no vas a ser candidato Que le quede claro A la gente No vas a ser candidato Me parece que está muy claro Lo que dije Y publiqué El otro día Que además No es más que la ratificación De lo que ya había dicho El 6 de diciembre Mira Puedo tener muchos defectos Pero soy una persona Que cuando habla Sabe que La palabra De una persona Que ha sido dos veces presidenta Y que lidera Una fuerza política Debe ser ejercida Con total y absoluta responsabilidad Yo no me manejo Hormonalmente Siempre me he enojado Con mis neuronas Y volviendo al debate Pese a que las mujeres Siempre Las critican por eso Nos atribuyen Sí, sí Cuando por ahí Nos enojamos Histérica Loca Y demás Un tipo te puede hacer Cualquier cosa Y bueno Es un Bueno Bueno Ahí la La escuchamos A Cristina Que bueno Como ella dice Es algo que viene Sosteniendo Hace ya algunos meses ¿Qué pasará El 25 De Mayo? Entonces Bueno Lo convocó Al propio periodista A estar ahí Ya se está hablando Ya se está hablando De personas Que van a estar viajando Desde millones Desde todo el punto Desde todos los puntos Del país Me imagino Una plaza De mayo Colmada Algunos dicen Que va a llegar Claramente Hasta la 9 de julio ¿Te acordás Que se hablaba Vos Analizabas Esta cuestión Geográfica El otro día De cuál es El mejor escenario Bueno Ya se empieza A pensar En una sensación En la cual La zona Del obelisco También va a estar Colmada De gente Que va a llegar Hasta La Hasta La plaza De mayo Porque Por lo menos Por lo que estuve Conversando Ya están Desde distintas Provincias Argentinas Viendo Cómo Acercarse A acompañar A Cristina Este 25 De mayo Con la consigna Argentina Con Cristina ¿No? ¿Andará al subte? Ese día Porque se acuerdan Que para el 24 de marzo Oh sorpresa Uy sorpresa Se rompe el subte El 24 de marzo No va a funcionar El subte Que sorpresa Si tuviese que hacer Una apuesta No va a funcionar He llegado a ver Incluso Carteles Que En alguna movilización De estas características Que decían Esos carteles Que te ponen En distintos puntos De la ciudad Evite acercarse Al centro Claro Tratando de tapar El sol con la mano No hay manera No hay manera ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir Escuchando A Cristina Vamos Primero repasemos Si te parece A mí me gustaría Perdóname Sobre este punto Un punto concreto De recién Si después Volver a retomarlo También cuando Conversemos con Cintia A ver qué dice Lo que me parece Que podemos hacer ahora Que sería interesante Es como Pensar primero Los títulos Que dejó la nota Este claramente fue uno Otro es Un guiño Quizás Mucha gente dijo Bueno quizás Es una pista electoral Hay una frase De Cristina Que muchos creen Que hace referencia A Guado de Pedro Lo podemos escuchar Que habla de Quienes tienen que Seguir la lucha Habla de su militancia Política ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? ¿Cómo qué? No entiendo la pregunta ¿Qué me queda por hacer? ¿Cómo Cristina? En política militar Toda la vida He militado toda mi vida Soy una militante Desde muy joven Soy parte De la generación Diezmada Esa que habló Néstor Ahora va a ser La semana que viene Veinte años ¿Qué esperó? Bueno Que los hijos De esa generación Diezmada Sean los que tomen la aposta ¿Qué papel vas a cumplir En este año? El de siempre En el calendario electoral Digamos El de siempre Una militante política Que hace todo lo que tiene que hacer Para que Lo que considero Es lo mejor que le puede pasar A los argentinos Les pase ¿Qué va a pasar el 25 de mayo? Los veinte años De que Un hombre Con apenas Veintidós Por ciento De los votos Cambió a la Argentina Ahí te van a pedir ¿Qué cosa? ¿Te emociona El momento? Sí Bueno Ahí la La escuchamos A Cristina Si bien no lo nombra Aguado ¿No? Obviamente mucha gente Hizo la La relación También porque se habla O se viene hablando En estos meses De una posible candidatura Del ministro del interior Sí A ver Bueno Hay varias interpretaciones Posibles Este De esto Que se acaba de señalar ¿No? Que es lógico También Que una persona Al momento De hablar Ante millones Sobre todo Con la inteligencia De Cristina De personas Mida Cada palabra Teniendo en cuenta Que Quienes La están Escuchando La están escuchando Millones De personas Que la quieren Que la apoyan Que la bancan Que la siguen También está mirando La tele En ese momento Patricia Bullrich También está mirando La tele En ese momento Rosencrantz Rosati Los miembros de la corte Mañeto Aquellas personas Que están buscando La manera De hacerle daño Aquellas personas Que están tratando De descular Cuáles son Sus estrategias Para adelantarse Y complicar Y complicárselas Sin barrarle la cancha ¿No? Entonces En ese sentido Muchas veces Se tienen que Apoyar en ciertos Indicios Y no Y no hablar Con absoluta claridad ¿No? Por muchos Esto fue interpretado Claramente ¿No? Habla de los hijos Y bueno Guado de Pedro Un hijo Desaparecido Sin ninguna duda Puede Referirse a él Otra interpretación Más amplia Puede Referirse Simplemente A la generación ¿No? A la generación De la que forman De la que formamos parte Quienes Tienen La edad De los hijos De Cristina ¿No? Los cuarentones Los cincuentones Que también Es cierto Que muchas veces Siguen poniéndose En un lugar De esperar Las indicaciones Este Maternalistas O paternalistas De quienes Están Este Ya Más grandes Y no Toman Como ella Este Viene planteando El bastón De mariscal A mí me Me gustó mucho La otra parte De De las declaraciones Que escuchábamos recién ¿No? Cuando dice Este Voy a estar militando Como toda la vida Voy a estar haciendo Todo lo que esté A mi alcance Porque también Siempre aparece Alguno que Pretende Jubilarla A Cristina Y me parece que Si hay algo Que queda despejado De ayer Es que Candidata O no Claramente Cristina No se jubila Cristina No se va A su casa A desentenderse Sino que Cristina Ocupa Un lugar Central Hoy En la Estrategia Electoral Hoy En la Campaña Que se Lleva Por delante Hoy En la Búsqueda De resolver Los problemas De los argentinos Y las argentinas Y probablemente Probablemente Si Si las cosas Salen bien En las urnas En este Dificilísimo desafío Que hay por delante Va a ocupar Un rol central También al momento De reconstruir la Argentina Si Un desafío Que Ya lo plantea Estamos en una elección De tercios Y lo que hay que intentar Es llegar al balotage Bueno Esto me parece También muy interesante Muy interesante Y ahí si Para analizarlo También en términos De los objetivos Que debe ponerse El militante Y de los objetivos De la Comunicación Muchas veces Se repiten frases Hechas como Hay que ganar En primera vuelta Hay que ganar En primera vuelta Hay que No ganar En primera vuelta Sería visto Como un Fracaso Si se Consolida Si se Si se Cristaliza Esa Idea Y no Me parece Que ya Lo que Está planteando Es bueno A ver Estamos en un juego De varias etapas Acá Una primera etapa Podríamos decir Que es La 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 más La más La más cercana De acá al 25 Una segunda etapa Podríamos decir Capaz del 25 De mayo Al 23 De Al 24 De junio Cuando ya Cierra el plazo Para conocer Las candidaturas De todos Los partidos Políticos Las precandidaturas Una etapa Posterior Es la de las elecciones De las pasos Después viene Otra etapa Que es la de las elecciones Generales Y finalmente La etapa Del balotage De un muy probable Balotage Que haya Con lo cual Digo Hay que prepararse También para Una larga contienda ¿No? Hay que Algo que se parece Más a una maratón De 40 kilómetros Que a una carrera De los 100 metros Llanos Y que posiblemente En cada una De esas etapas Haya que pensar Cuáles son Los diferentes Objetivos Para esa etapa Que se está Tramitando Sí También tener en cuenta Que yo creo Que en muchos sectores Se viene Se viene dando Que es esto de Bueno Sí Pero Como Se ir pensando En dos fuerzas Mayoritarias Como Podríamos hacer Un peronismo Y Juntos por el cambio O el pro Y no Y no tener en cuenta Que esta vez va a estar Realmente mucho más peleado Lo vemos en las encuestas Lo vemos Con cómo están Viendo los candidatos Ya Yo creo que En alguno De estos pasos Como decías vos Estos distintos objetivos Que hay de cara a Finalmente Lo que pase en octubre Uno tiene que ser Tampoco no Subestimar Esta elección Y no subestimar A la gente Que está del otro lado También Que tiene un caudal de votos Y es el caudal de votos Que tiene que recuperar El peronismo Enamorando Porque si eso no se logra Octubre Es Muy oscuro Sí Las piezas del otro equipo También juegan Es decir Mientras Todo el campo nacional Y popular Está Caminando Hacia el 25 de mayo Caminando Hacia la plaza Por supuesto Que en la vereda De enfrente También hay quienes Están diseñando Sus estrategias Sus tácticas Pero volviendo Al planteo estratégico Que hace Me parece muy interesante Esto de acá Lo que importa Son los pisos No los techos ¿No? Estábamos hablando De una elección De tres tercios Un voto dividido En tres Y lo importante Es no quedar Es no quedar tercero Sí Otra cosa De la que habló Cristina También es De la candidatura De Alberto Fernández ¿No? Esta decisión Que tuvo ella De proponer Alberto Como presidente Que fue la estrategia Que hizo Que en 2019 Se ganara La elección Y que el macrismo No religiera Pero es muy interesante Lo que dice Cristina Si te parece La escuchamos En el año 19 Cuando Un día como hoy Un 18 de mayo Como hoy Se vio Y se escuchó Aquel video Donde lo proponía A Alberto Como presidente No fue Algo Porque sí O porque No nos alcanzaban Los votos No quiero recordar Cuál era la situación Muchos gobernadores No todos Pero muchos gobernadores Decían Se terminó El ciclo de Cristina No puede ser Acá La CGT No se sabía Si estaba con Macri O con el peronismo Durísimo Diría acá El locutor De Durán Durísimo Durísimo Pero verísimo Durísimo Pero verísimo Durísimo Pero verísimo Los movimientos sociales Bueno Habían estado En el 17 Estaban también Ahí El frente renovador Había una muy buena relación Debo reconocerlo Entre Máximo Y Sergio Que hablaban mucho En la Cámara De Diputados Con Guado también Yo creo que Máximo Fue El gran artífice Del acercamiento De Sergio A este ¿Te puedo preguntar por eso? ¿Sí? ¿Hay una condición tuya? ¿Pero me dejás terminar la idea? ¿Me dejás terminar la idea? Por favor Gracias Entonces La decisión Había que Asegurar Asegurar El triunfo Del peronismo Había que asegurarlo Y la única manera De asegurarlo Era reagrupar A todas las fuerzas Entonces Si había algunos Que dudaban Porque estaba yo Porque iba a ser yo La candidata Bueno Vamos con esto Y Bueno Ahí la escuchábamos A Cristina Donde decía Lo importante Era ganar esa elección Sí A ver Tira un poco De tierrita Hacia algunos sectores En esa declaración Desde mi punto de vista ¿No? Aquellos gobernadores Que decían Que el kirchnerismo Que el ciclo Estaba acabado Un poco más explícita Con la CGT Sí ¿No? Que decían Que no se sabía Si estaba Con el peronismo Si estaba Con el macrismo Eh Y da la sensación De que toma Un poco de distancia De 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 más Ahí ¿No? Es decir Lo plantea En esa declaración Como El Frente Renovador Como un aliado táctico Para ganar una elección ¿Sí? Eh No No plantea A ver Con Sergio Nos Este Nos unen las ideas En común Nos une Un proyecto No, no, no Una alianza táctica Pergeniada Por Eh Máximo Kirchner A quien un rato antes Había planteado Parece una vida Pero no tiene por qué ser Hace un rato antes Había planteado Casi como Este Uno de los Incondicionales A lo largo De De su vida Una de las pocas personas ¿No? Porque tira tres o cuatro nombres De las personas que nunca hablaron mal de ella De que nunca le jugaron en contra Eh Lo menciona A A A Máximo Lo menciona al Cuervo Larroque Y lo menciona a No me acuerdo No sé si ahí no lo menciona también Aguado No, no Habría que chequearlo ¿No? Pero La cuestión es que lo plantea ahí a Máximo Como un armador de algo Con el fin de ganar la elección Y después termina diciendo Bueno y después hay que gobernar Sí Y ahí también Eh Me pareció muy interesante ¿No? Porque ahí también se despega De El curso Que llevó Adelante El gobierno Eh Más allá de que Le Le Reconoce un montón de cosas Dice Bueno a ver Yo me ocupé de Generar un armado Que garantizara Ganar las elecciones Después Si al momento de gobernar Hay cosas con las que le pifiaron No puedo estar en todo Ese es otro tema Que yo creo que va a ser importante A la hora de De El aguado A la hora de De convencer Porque Quizás Probablemente Dentro de la militancia Y dentro Del Peronismo Se entienda que Bueno esto que decías vos ¿No? Ella hizo el armado Después hay que gobernar A ver ¿Cómo convences a la gente? Que están No está contenta Con el gobierno de Alberto Fernández Que la pierde poder adquisitivo Que Cristina Siendo vicepresidente Siendo la que lo armó No es parte del gobierno A la hora de convencer Y enamorar Eh A gente que no forma parte Del núcleo que ya tenés Y que te va a votar ¿No? Porque lo que se necesita Es ampliar ese paraguas Esa es otra cosa que Eh Va a ser interesante En esta En esta campaña Bueno Me parece ahí Este En ese sentido Que volvemos capaz A A A A Esta idea De las distintas etapas ¿No? Eh Habrá que ver bien Cuál es la etapa Para Eh Digo Cuáles son las etapas En las cuales hay que consolidar Lo propio Y cuáles son las etapas En las cuales hay que salir a buscar Lo que está un poco más lejos ¿No? Me parece que Eh Eso habrá que ir diseñándolo Por otro lado Creo yo que es muy interesante Eh Esto con lo que también viene insistiendo Ella en cada una de sus intervenciones Que tiene que ver con el armado De un programa ¿No? Eh Vamos a ver en qué termina eso Pero creo yo que es un desafío Muy interesante Para Este Ponerse a trabajar Sí Sí Es que es Va a ser una campaña Muy compleja para el peronismo Porque Yo creo que otra de las cosas Además de una estrategia De Cristina Sacada de la galera ¿No? Que nadie se esperaba Como fue la de Alberto Fernández Tenías un macrismo Que había hecho bolsa al país Bueno Ahora las cosas No han mejorado un montón Si bien se ha crecido En ciertos En ciertos puntos Pero es el peronismo El que gobierna Después podemos ver Qué tipo de peronismo Si para vos es más peronismo Si es menos peronismo Le decimos a la gente del otro lado También lo mismo Eh Pero la realidad es que La gente votó al frente de todos ¿No? Eh Entonces va a ser interesante Esa campaña La gente votó al frente de todos Y claramente Hay algunas Este Algunos objetivos Que no se han cumplido Y que Y que nadie Nadie los oculta ¿No? Que están sobre la mesa Eh Digo Desde algo que Desde acá repetimos mucho Que tiene que ver Este Con algo Este Tan particular Y tan simbólico Al mismo tiempo Como la libertad De Milagro Sala Eh Como algo Ya yendo a los grandes números Este Como la situación De el salario De los trabajadores Y las trabajadoras Y el 40% Del país Bajo La línea De De pobreza No No Por otro lado También es cierto Bueno Y ella lo planteaba Eh Lo que pasa Que Tal vez es algo Que no 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 alcance Para Enamorar Este dato Solo ¿No? De que Bueno Si Si hubiesen gobernado Ellos Hubiese sido Mucho peor ¿No? Ella ayer Incluso Planteaba La comparación Imagínense Lo que hubiese sido Atravesar La pandemia Eh Con un Macri Como presidente Y el ejemplo Ahí Me parece muy atinado Es comparemos Eh Lo que pasó En la Argentina Con lo que pasó En Brasil ¿No? Que el modelo Macri Era prácticamente El mismo modelo Que el de Bolsonaro Esto de achicar El estado A su mínima expresión Cerrar ministerios No había ministerio De salud No había ministerio De salud Yo creo Yo creo Que ahí No Si no hay Una Una real Conciencia De De la cantidad De vidas Que se hubiese Cobrado Este La política Que se estaba Llevando adelante Hasta 15 minutos Antes de que empezara La pandemia Totalmente Totalmente Eh Y por eso Va a ser Va a ser muy interesante Esta campaña Eh Yo pensaba Me dio Eh Esta frase No No quiero hacer termos Pero voy a Permitirme un momento termo Esta frase de Momento termo Atención Señores Señoras Se viene El momento termo De Lucía Esta frase De los redondos Que dice El que abandona No tiene premio Bueno Eh Me parece que el peronismo Que está Nada En este momento Se lo ve como Muy disuelto Que necesita volver a unirse Volver a generar Una unidad fuerte Eh Para ganar las elecciones No tiene que verse Y ponerse En un lugar De derrotismo No No se tiene que ver Derrotado Antes de empezar la pelea Me parece que Todo lo contrario Que es importante Que Eh El peronismo Siga Siga Luchando Con la fuerza Y con la esperanza Que lo Que lo caracteriza De cara a las elecciones Totalmente Totalmente Y me parece que La La intervención De Cristina De ayer Fue muy En esa línea ¿No? Fue muy en Digo Generó Generó Un clima Me parece Digo Todavía hay que Hay que verlo Pero Creo que todo este contexto Y toda esta semana Que tenemos por delante Empuja en esta línea ¿No? De bueno Este Salir de 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 las cosas Que tal vez Nos hacen llorar ¿No? Este La principal líder Proscripta La Corte Suprema Que Este Toma las decisiones Por los tres poderes Del Estado Que te suspende Las elecciones Que a Cristina La quisieron matar Y todo el daño Que nos han hecho Y también salir a mostrar Que estamos vivos Que estamos de pie Que estamos peleando Y que tenemos Este Chances de 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 Si Quiere Si querés Después podemos Escuchar Una canción Como quiera Si no Escuchemos Primero la canción Y las Como Usted Usted Prefiera Usted Dice Usted es la persona ordenada acá. Bueno, entonces vamos a escuchar Buenas Nuevas. Yo sabía que quería escuchar la canción primero. Y ahora volvemos. Esa banda inconsolable de perros sin folleto, brujas de alma sencilla, patéticos, viajantes, pobres tontos, pobres diálogos, lunáticos, diamantes, prometidos de carne, lánguidos, impalpables y son. Mi sabrante. Llegan Buenas Nuevas de los escondidos, de los convalescentes para los sonados. Mi aliento ya no espera, no hay pie en mi colmillo, pero debo lo herido, el espacio y el brillo. Mi sabrante. Alguna recaída, un poco de hipobrusco, para los fugitivos, marcados a fuego. Y alguno que otro hechizo, todo muy sencillo. Si nada me conmueve, ni los tiroteo de mis amantes. Día de los escondidos, Gracias por ver el video 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 Ahora, que ella no sea candidata porque hay un poder fáctico que la está proscribiendo, por eso nos vamos a seguir haciendo los rubros. Es interesante esto que vos planteás, incluso si uno da vuelta el mismo planteo, pensar en pelear contra la proscripción para que Cristina tenga la libertad de decir que no quiere ser candidata, porque en definitiva hoy no está decidiendo algo, sino que está prohibida. Pero además, hasta ayer era un análisis que podíamos hacer vos y yo, o con distintos compañeros. Yo leí una nota de Luis Bruch, también en el mismo sentido, no como si nos hubiéramos plagiado unos a otros, sino como si tuviéramos la conciencia política de lo que está pasando, y una buena lectura de eso que está pasando. Sino que la propia Cristina ayer, y ahí es donde ella me cita y me da mucho pudor de decirlo, y también mucha alegría, para que te voy a mentir, fue esa cita, porque justamente el día anterior, el duro de Don Mar, habíamos debatido la carta, fue el día de la carta, de las compañeras y las compañeras, y entonces había posturas diferentes en el panel, y yo decía que la carta era consecuencia, y lo que la carta tramitaba, era la decisión que estaba tomando, no era una decisión de libertad. Y que eso estaba en libertad condicional. Y yo lo vengo diciendo porque es algo además, que lo venimos hablando con Saperone, que estamos todos en libertad condicional, producto de estos tres tipos, que está manejando el país y gobernando prácticamente, conducido por los poderes prácticos que son Pechín y Clarín, ¿no? Bueno, ese es el panel que todos conocemos. Y Sintia, sí. Sí. No, no, digo, y esa, esa, esa no es un análisis, esa no es un análisis que podemos hacer vos, yo o cualquier otro compañero. Esa, ayer, anoche, dijo que no estaba tomando esa decisión en libertad. Y algo que vimos ayer, ¿no? Quienes, quienes vimos por televisión, pero me imagino que ahí se va a ver sentido aún más, es que la nota pasó por muchos climas, y que algo que estaba muy presente era la emoción de Cristina, no solo cuando habló de Florencia, sino también cuando recordó a Néstor. Y me gustaría preguntarte, ¿no? También aprovechando que vos estuviste ahí, ¿cómo se vivió en el estudio con los colegas la entrevista? ¿Cómo la notaste vos desde tu lugar? Es una tromba de energía, Cristina. O sea, revoluciona el aire allí donde está. O sea, no solo por la potencia política o emocional de lo que ella dice. Efectivamente, a mí me parece que uno de los méritos de la entrevista que le hizo Pablo Duval en ese mano a mano, era que logró el tono. Es el tono que buscamos frente a los periodistas en una nota, para que Cristina pudiera acomodar su cuerpo en el sillón, apoyar la cabeza en el espaldar, mostrarse humana, mostrarse doliente por la enfermedad de Florencia, divertida también por momentos. ¿Vos eras una de las que estaban haciendo ruido? imagínate te cagó a pedos y aparte dijo yo creo que Cristina estaba cómoda, me parece que se logró un ambiente en el que ella se sintió cómoda y pudo desplegar una cantidad de tópicos incluso este que vos mencionas es el de la humanidad y el de la emoción ahora es impresionante la energía que ronda el espacio a su alrededor es como si hubiera chispas en el aire revoloteando e iluminándonos a quienes estábamos ahí cerca Cintia vos ocupaste un rol importantísimo en una manifestación de la que en estos días se está hablando muchísimo que fue la del 13 de abril del 2016 cuando Cristina habló por primera vez en público después de convertirse en calabaza cuando la citó el juez Bonadio bueno vos estuviste en el escenario recibiéndola y este dándole la palabra para que ella llevara adelante ese discurso que hoy ya podemos hablar de ese discurso como un discurso histórico veía los diarios de aquel momento se hablaba de unas 300 mil personas hoy cuando se piensa en el 25 de mayo se hace alguna comparación con aquel 13 de abril ayer se lo preguntan en algún momento a Cristina que va a pasar el 25 de mayo y ella responde no te voy a decir ahora venía a la plaza y la pregunta que yo te hago Cintia es vos habiendo vivido todo eso que expectativa tenés qué crees que va a ocurrir este 25 de mayo más allá de las multitudes que seguramente va a haber en la plaza de mayo y los alrededores qué va a pasar este 25 de mayo la multitud le va a pedir que sea presidenta por todo eso que venimos hablando antes por la resistencia a que se impongan los poderes frente más ni menos que a un voto de una votación que al voto digamos al hecho político de votar y de tramitar nuestros conflictos mediante la democracia a 40 años porque si no tenemos 40 años de democracia de pedo no puede ser que hoy estemos planteándonos la segunda participación del peronismo entonces la multitud se va a resistir eso yo espero que sea una enorme multitud enorme multitud que sea una multitud contundente pero además me parece Juan no sé qué va a pasar exactamente nadie lo puede saber yo no sé si creo que creo que hoy hay una hay una balanza que se inclina hacia distintos lados para ver qué es lo que va a pasar pero sí creo que Cristina doble a la esquina y nosotros todavía no llegamos a visitar esta esquina Cristina nos tiene acostumbrados no porque nos subsumamos a solo no porque solo nos subsumamos a su ordenamiento ella ordena también el espectro donde está no solo lo ilumina parezco una fanática intento no serlo realmente es descritivo subjetivamente descritivo también ordena no solo ilumina ese espacio sino que también lo ordena pero además está doblando la esquina nosotros creo que yo creo que todavía no estamos viendo la esquina me parece me parece y que hay que ver hay que ver qué pasa me parece que todavía no está todo dicho hay algunos que dicen bueno demos vuelta a la página y sigamos adelante y vemos qué hace con la camión por el frente yo creo que todavía no está dada vuelta a la página ¿sí? ¿sí? sí no 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 sí creo que la multitud va a volver a pedirle que sea presidenta y viendo esto que decías vos recién Cintia de que hay algo que ella ve que nosotros todavía todavía no y también que Cristina no es una una dirigente quedé puntada sin hilo ¿crees que después de la entrevista de ayer dentro del campo nacional y popular hay un clima un poco más esperanzador no sí o sí que tenga que ver con su candidatura pero si no en una posibilidad de hacer una buena elección y que la derecha no llegue a gobernar el país otra vez? yo sí creo que hay un clima más esperanzador en el sentido de que más allá de si ella no es candidata lo que está claro es que ella no se retira a su casa a cuidar a los nietos se pone en el centro de la escena le pone el cuerpo un nuevo capítulo de combate con la corte quiero volver a remarcar esto porque y le pone el cuerpo es impresionante esto Cristina le está poniendo el cuerpo a esta a esta confrontación es una confrontación cuerpo a cuerpo con los poderes concentrados que representa la corte suprema porque la la corte suprema en la punta del iceberg que vemos de esos poderes tácticos y me parece que dos cosas me parece que sí que genera mística que genera esperanza que genera mucha fuerza saber que ella va a ocupar el centro de la escena aunque no sea candidata y me parece que también hay se necesita una demostración de músculo político ¿no? entonces el 25 además la letanía que se va a repetir también pensando en que Cristina no fuera candidata tenemos que generar en el campo popular una demostración de músculo político porque como dijo Ebe y nos enseñó la lucha nunca es un rato entonces si Cristina no es candidata vamos a tener que sacar de donde no haya para dar una pelea desigual desigual realmente desigual pero que no deja de tener la potencia de nuestra de nuestro motor de transformación histórica que es el movimiento obrero organizado entonces bueno hay que mostrar un músculo político para las peleas que se vienen de un año muy difícil cintia la verdad te digo ayer cuando veía la tele yo veo poca tele en esta etapa de mi vida pero me dio mucha alegría digo más allá de las cosas que se decían y de los conceptos que estamos analizando y que se seguirán analizando en los próximos días me dio mucha alegría ver a a Cristina entrando con esa energía y con esa alegría pero también me dio mucha alegría verte a vos con esa energía con esa alegría sacándose esa foto juntas que en cuanto vi por la tele que te estaba sacando la foto escribí en algún lado mandanos esa selfie que este que ahora veo que también publicaste en redes sociales y me parece que también esa foto es un un premio a la a la coherencia me acuerdo aquellos primeros días del gobierno de Macri donde a las personas que defendían ciertas ideas se les cerraban todas las puertas y que se sabía que se venía una noche muy muy oscura por delante y que se hacía muy difícil de sobrellevar bueno verte que seguís peleando con la misma firmeza y las mismas ideas de siempre pero a su vez con esa energía y con esa sonrisa me dio mucha mucha alegría y te lo quería decir digo lo mismo de vos seguimos en el mismo lugar sin bajar ninguna de las banderas que levantamos desde que desde hace 20 años podemos decir que estamos con las mismas banderas en alto así que te mando un abrazo enorme te quiero mucho lo quiero mucho quiero mucho Radio Caput así que siempre a disposición Cintia García periodista un abrazo muy muy grande y con seguridad nos estaremos viendo en la plaza el jueves que viene así es así es Juan Martín todos y todas y todes tenemos que movilizar y con vos aprovecho también ella convocó ella convocó así que me sumo a esta convocatoria para que estemos todos en la plaza el 25 de mayo Cintia García fuerte fuerte abrazo gracias otra chau chau bueno hablábamos con Cintia García entonces periodista y ahora sí que hacemos otra canción y ahora vamos a escuchar otra canción esta elegida es la que elegí yo vamos todavía vamos ganando vamos ganando terreno vamos ganando derechos yo me voy a limitar elegir canciones de Charlie García me parece el Charlie de cada día el Charlie de cada día la que vamos a escuchar hoy entonces una canción que se llama la canción del indeciso dos pequeñas anécdotas sobre esta canción una de entre casa y la otra más lejana esta canción van a notar que en algún momento hace algo que es un recurso que utiliza mucho Charlie García que es la de hacerte visitar otra canción de él en algún momento muchas veces lo hace desde las armonías con el piano acá ya en esta canción lo hace de una manera mucho más explícita en un momento se pasa a un parrafito de lo que es la canción de mí una de las canciones más populares de Charlie García vas a ver vas a poder reconocerla cuando dicen no pienses que estoy solo bueno ya la vas a reconocer y la otra esta canción habla de un arengador suburbano en algún momento y el otro día bueno estábamos festejando mi cumpleaños y el gordo orellano se puso a cantar la marcha y se lo escucha a tres cuadras al gordo orellano y siempre tiene esa cosa que el tipo se pone a cantar algo y entonces sos un arengador y ahí quedó arengador suburbano le dije como dice Charlie García así que estamos evaluando con Claudio Orellano si su programa de radio los jueves en Caput pasa a llamarse tal vez arengador suburbano a partir de este concepto que plantea Charlie García en la canción del indeciso Estupidez con las manos tardo con los pies altos y enanos visten con la misma pie arengador suburbano dijo tente de fe creí que era hermano pero siempre desconfío porque yo soy un indeciso la verdad es que nunca supe bien qué hacer estoy hasta las manos pero sin dormir la parte empuja pero no voy a seguir arengador suburbano ya me voy a vivir si me imagino me imagino porque si porque yo soy un indeciso la verdad es que nunca supe bien qué hacer no pienses que estoy loco es solo una manera de actuar no pienses que estoy solo estoy comunicado con todo lo demás te siguen hasta los perros pero sin volver me dan los ojos pero no voy a comer arengador suburbano dijo ten de fe porque yo soy un indeciso la verdad es que nunca supe bien qué hacer es un indeciso con las manos bajo con los pies altos altos que eran los piste con la misma piedra dejado suburbano hijo de de fe creí que era hermano pero siempre desconfié porque yo soy un indeciso la verdad es que nunca supe bien qué hacer porque yo soy un indeciso la verdad es que yo supe bien qué hacer supe bien qué hacer en caput general la madrid provincia de buenos aires vivo en la rioja del bolsón río negro desde radatili san miguel pasan cosas siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de néstor y en tus en tus gestiones como presidente sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte queremos tenerte como presidenta en este 2023 si vos querés vas a ganar seguro y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez vale no les aflojes cristina radio caput vamos egua querida que no fue magia te quiero esas cosas un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas poco ruido y muchas nueces patricia rosas entrevistando a referentes del teatro independiente más las columnas de distintas áreas de la cultura poco ruido y muchas nueces los sábados a las 17 horas en caput en caput pasan cosas es la compañera que junto a Néstor pudieron sacar al país adelante después del desastre del 2001 y allá por el 2003 empezar a reconstruir las bases siempre el sueño y el corazón puesto en que sea presidenta confirmar que es la dirigente por lejos más capaz que tenemos con más coraje con más sensibilidad más formada pesa sobre ella una proscripción Víctor Heredia la gente el pueblo argentino tiene que tener capacidad de análisis para saber que cuando a uno le intentan borrar del mapa a su líder máximo que es Cristina Fernández de Kirchner del otro lado lo que hay es un monstruo radio caput entonces no hay ninguna posibilidad de pensar ninguna otra cosa más que votar a quien corresponde esas cosas telam digital información en tiempo real en telam.com.ar toda la información que necesitas en caput de el alto valle de Comahue Mendoza de Berazategui de San Juan localidad de San Cipuedes San Martín de los Andes pasan cosas Los días más felices de mi vida fueron cuando vos estabas en la presidencia de este país Nuestra única esperanza es sacar adelante este país y ponerle freno a los monopolios al grupo Clarín y al Fondo Monetario Internacional En ella confiamos y en ella ponemos todo nuestro amor y esperanza Es que muchos estamos esperando a que vuelvas Te queremos Cristina Te queremos Toda la fuerza para Cristina y para el desarrollo de este país Radio Caput Mucha fuerza compañera adelante Esas cosas Recontra Caput Para que sepas lo que pasó lo que está pasando y lo que va a pasar Radio Caput Muy bien 22 minutos pasaron de las 12 del mediodía seguimos entonces analizando desmenuzando lo que fue la entrevista que le hicieron ayer a Cristina en C5N no sé por dónde quiere seguir ustedes Si te parece podemos arrancar con algo que es muy importante que es una de las perlitas creo yo y esto que hablábamos de su emoción y también cómo se ha mostrado Cristina después de que a ella y a todos nos cambiara un poco la vida en septiembre y me parece que está muy bueno escucharla en sus propias palabras Dale El primero de septiembre cambiamos un poquito el tema del año pasado ¿te cambió la vida? y un poco sí un poco no un poco mucho es fuerte eso y vos sabés que por suerte Pablo yo no vi cuando lo vi después hasta el infinito en los en los canales de televisión la imagen esa famosa ¿no? pero no no lo vi sí, claro me me impactó me cambió medidas de seguridad que antes nunca tomaba pero fundamentalmente también lo que más me impactó que yo creí que esa época había sido súper yo viví como todos los argentinos de mi edad y un poco mayores una etapa donde en la Argentina el enemigo era suprimido el otro día recibí a un sobreviviente de los fusilamientos de los basurales de José Len Suárez esto esto viene desde el fondo de la historia creo que arrancó con Dorrego me parece pero en la historia del peronismo las bombas que pusieron en el 53 los bombardeos en la plaza los fusilamientos del 56 y todo lo que vino después y que era la supresión del enemigo pero del enemigo matándolo o lo que es peor torturándolo desapareciéndolo vos sabes que yo estaba absolutamente convencida si alguien me preguntaba que es un imposible que te pasa que eso era imposible y que había perecido con el plebiscito del 30 de octubre el triunfo del alfonsinismo el triunfo yo me acuerdo de la juventud radical decía somos la vida somos la paz a mi me pareció que eso iba a perdurar por todos los tiempos que no iba a haber otra vez donde alguien quisiera suprimir al otro matándolo y eso volvió el primero de septiembre que además fue precedido ojo bueno yo quiero recordar el alegato del fiscal Luciani de una violencia y una agresividad es que fue precedido es que fue precedido por mucha violencia mediática primero fueron años y años de tapas de agresiones de pero si vos escuchabas de deshumanización de deshumanización absoluta deshumanización vos lo escuchabas a uno no tenés corazón eso es una locura creen que no tenés corazón de verdad claro y yo lo escuchaba la otra vez a un miembro de esta revolución federal en un programa de televisión donde lo llevaron además donde lo llevaron y donde se explayaba y él les decía bueno yo porque tengo bronca por lo que escucho de todos ustedes lo que ustedes repiten yo creo que ahí deberían haber tenido ganas de sacarlo del aire pero ya no podían pero esto fue precedido por años y años de violencia mediática simbólica ahora sería imposible de todo y fundamentalmente contra mi condición de mujer porque no era que la crítica era a una política desde tapas fingiendo orgasmos o con que afectaban directamente mi condición de mujer no de política ni mis políticas de mujer sin que se levantara ninguna voz feminista por suerte ahora eso sería imposible porque cuando le bueno ahí la escuchamos a a Cristina y algo que es cierto también y que ella de hecho después de de lo ocurrido lo plantea en sus redes sociales y que también muestra esta diferencia ¿no? los militantes deteniendo a a a quien le le disparó en la en la cabeza y deteniéndolo nada más nadie lo mató nadie lo cago a palos eso habla también de de como la propia militancia también iba a defender esta y lo está haciendo de hecho esta democracia que supimos conseguir sin romper ese contrato entre todos de no caer en en esta violencia sí absolutamente yo creo que una de las partes más fuertes ¿no? de de la entrevista de ayer esta a mí se me se me hacía un nudo en la garganta además me pasa y supongo que le debe pasar a a muchas personas cuando la escuchan ver a ella llenándosele los ojos de lágrimas es fuerte digo es como ver a a tu papá a tu mamá llorando ¿no? esta es muy fuerte en ese sentido ¿no? también cuando plantea esto pensé en mi hija creo que también a todos los que tenemos hijos nos sacude un poco ¿no? tener que referirse bueno hablar acerca de bueno a ver entiendan mi hija tiene una enfermedad yo tengo que acompañarla ella no podría estar bueno me pareció muy fuerte ¿no? muy fuerte digo los dolores íntimos de una persona que está en este lugar en el que la colocamos todos después ya bueno también en términos más políticos respecto a esto que vos planteabas de la militancia recién me parece muy muy interesante también le hace ahí un guiño importante al alfonsinismo ¿no? a toda aquella juventud que en los años 80 acompaña junto a él la vuelta de la democracia con esta consigna de somos la vida somos la paz digo me parece también en algún momento también interesante para profundizar porque es algo que yo me pregunto muchas veces ayer te acordás que o anteayer no me acuerdo un oyente nos enviaba la foto de Alfonsín hablando en el cierre de campaña en el obelisco poco antes de la vuelta de la democracia y está bueno preguntarse ¿dónde están esas personas hoy? ¿no? ¿dónde separan esas personas? no creo que estén todas en un lugar o en otro pero de lo que sí estoy absolutamente seguro es que no hay ningún tipo de conexión lógica o de coherencia entre lo que planteaba Alfonsín en aquel momento y lo que plantea Mauricio Macri o Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich hoy ¿no? con lo cual creo yo que si alguna persona estuvo en aquel obelisco y hoy está acompañando las filas de Juntos por el Cambio o estaba muy equivocado antes o estaba muy equivocado hoy ¿no? no hay una coherencia entre una cosa y la otra sí también ver nada el radicalismo uno de los partidos históricos de nuestro país ahora bancando no solo Mauricio Macri sino también a todo el Pro y Juntos por el Cambio y dándole de hecho porque una de las razones por las que gana Macri es porque tenía ese aparato provincial ¿no? de la fuerza del radicalismo en las distintas provincias entonces ¿qué mirada harán ellos mismos sobre su propia historia? Sí no todos digo por supuesto no todos los radicales acá me parece que en este sentido Leo Greco todas las mañanas es muy claro en su discurso de separar digo y de recordar ese radicalismo que nace como un partido revolucionario incluso ¿no? en aquella época de Irigoyen entonces bueno el propio Leopoldo Moro si se quiere es una persona que a mí me parece muy interesante el camino que él ha recorrido es decir Leandro Santoro Leandro Santoro es decir yo no dejo yo no abandono mis banderas de reconocer y militar a Raúl Alfonsín a Hipólito Irigoyen y el radicalismo hoy como partido está parado en el lugar equivocado pero los equivocados son ellos Sí, sí yo me refería obviamente no a los compañeros que integran el campo nacional popular que son radicales sino a todo el radicalismo que decidió abandonar sus banderas y apoyar y acompañar juntos por el cambio otra de las cosas de las que habló Cristina es de este tema que venimos hablando tanto que es la Corte Suprema y su injerencia directa en las elecciones ella habla del caso de San Juan y de Tucumán pero también de qué pasaría si ella fuera candidata ella dice ¿quién me garantiza que no vaya a poner una cautelar y a último momento dejar el peronismo sin candidaturas? Bueno, me parece interesante escucharla Pablo con una cautelar mantuvieron suspendida la aplicación de ley de medios que había sido sancionada con una amplia mayoría en ambas cámaras y la mantuvieron hibernando durante y no pudieron hacer la desinversión que estaba obligado el grupo Clarín porque tiene una presencia monopólica y de posición absolutamente dominante y bueno y llegó Macri y suspendió los decretos los artículos de desinversión de la ley de medios ¿vos estás convencida de que los tiempos dan para que la Cámara de Casación avale el fallo de vialidad y luego la Corte estudiando el tema? La Cámara de Casación rechazó y limina la recusación pero ¿alguien tiene alguna duda después de lo que pasó con Tucumán y San Juan? 72 horas antes de que empezara la veda electoral suspenden dos elecciones después de un fin de semana anterior donde había habido elecciones en provincias argentinas en tres provincias y habían sido objetivamente muy desfavorables los resultados para Juntos por el Cambio y activaron el dispositivo claramente y ahora acabo de leer que le pasaron al procurador opinión sobre la cuestión Formosa así que bueno vamos a ver parece que se van a animar a todo pero siguiendo este razonamiento entonces ese es el principal y único motivo por el cual no vas a ser candidata vos sabés que ayer estaba estaba escuchándolos debatimos eso y lo debatieron vi que yo prometí preguntártelo y acá estoy no 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 lo prometiste preguntar es cierto anoche lo estaban debatiendo porque Cintia plantea sí claro no hay libertad pero estoy en libertad condicional técnicamente además en libertad condicional y no es una frase que se ve bien bueno ahí la escuchábamos clarísima a Cristina y además si alguien mientras teníamos esta conversación con Cinte García no sabía a qué nos estamos refiriendo ahí lo cuenta ella exactamente sí a mí me parece que este es un punto a profundizar en los próximos seis días y que tiene que ver con algo que planteamos hace un rato digo la pelea contra la proscripción que está íntimamente ligada a la plaza del 25 de mayo es algo que va más allá de el hecho de que el nombre de Cristina termine figurando en una boleta no es una defensa la democracia que está cumpliendo cuatro 40 años y que está siendo destrozada y entonces uno como ciudadano tiene que ir a defenderla para que no se den estas situaciones en las cuales una líder popular la mayor líder popular no puede figurar porque a cuatro personas no se les ocurrió ojalá llegáramos ojalá llegáramos a las elecciones en una situación en la cual Cristina Fernández de Kirchner pudiese decir con total libertad decido que no quiero ser candidata porque me quiero dedicar en este momento a otras cosas no es lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento es que hay una corte suprema de justicia que conduce un poder judicial que se convirtió como lo dijo ayer Cristina en una herramienta de persecución si realmente y me parece que el acto del 25 pase lo que pase va a ser muy importante va a ser súper importante para el peronismo de cara a la elección pero también va a ser muy importante para la defensa de la democracia argentina como lo venimos lo venimos diciendo y recordamos también porque hablamos tanto de este poder judicial que no es un capricho electoral esta consigna que es algo que se viene planteando desde hace muchísimos años era una de las promesas de campaña de Alberto Fernández es una consigna histórica de los movimientos feministas es muy necesario digo por si alguien tiene alguna duda o todavía no sabe por qué hay que estar en la plaza el 25 de mayo bueno esa es otra de las cosas Lucía bueno sé que usted tiene que partir para otros menesteres me hago calabaza dijo Cristina ¿qué vamos a escuchar? mientras tanto ustedes vamos a escuchar una canción ahora escuchamos una canción y después vamos a estar con el amigo Ernesto hablando de algunas cuestiones audiovisuales de cine ya veremos ahí que viene para recomendarnos no sabemos que tenemos pero ¿qué vamos a escuchar ahora? vamos a escuchar esta canción que yo no la conocía la descubrí hoy de Trueno y Dante Spinetta epa haciendo sudaca ¿qué vamos a escuchar? yo y no dudes de mí que yo siempre volveré por ti ella es tan tan crucial la vida nos hizo así Queens and Kids se da can tengo tanto amor que no tengo miedo tengo tanto amor que no tengo miedo tengo tanto amor que no tengo miedo que no tengo miedo tengo tanto amor que no tengo miedo tengo tanto amor que no tengo miedo un guacho bandolero como Dego código de varios sordos mundos ciegos todos saben que soy un sudaca por como me muevo yo no me lo das de mí money cash que hasta luego soy el sudaca que suda la camisa y de luego llego a donde te voy y le prendo fuego lego de nuevo perdón si me atrevo perdón si me cebo perdón si le pego sin efecto a mí me dicen Diego a mí me dicen Diego somos los dueños del gaserío ni un pero pisa donde yo si soy tu sexy motherfucking nena los gringos están mirando pa copiarme la actitud el sudaca contraataca muere y mata como tú yo muero por mi tierra como tú para que me lo lloré y no dudas de mí que yo siempre volveré por ti la fecha es tan gran está tan crucial la vida nos hizo así we can kill se caja más tengo tanto amor que no tengo miedo 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 tengo tanto amor sin pancón dime te calienta cuando te hablo en español acelero como un lambo fuera de control ese culo gringo está pidiendo vacilón juntos somos la maldita evolución ando con mi gente y no tengo miedo besa por la patrulla cazando perros tengo tanto amor que nunca me muero estilo bandolero y no le tengo miedo el shorty no dudes de mi hija yo siempre volveré por ti ella es tan gran está tan crucial la vida nos hizo así we can kill tengo tanto amor porque no tengo miedo gracias mami los millonarios gritan fuera y los que están acá quieren entrar contra caput lunes a viernes a partir de las 11 en caput bueno prometo a riesgo de 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 vamos a hacer un esfuerzo por pasar 19 minutos sin nombrar a Cristina a partir de ahora vamos a tratar de que es esto no 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 pero no me la traiga porque esto es como cuando querés largar el pucho y y y cuando querés dejar de fumar y te empiezan a fumar todos alrededor y te dicen y te convidan no 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 bueno no hay que fumar está Ernesto como hizo para tirar eso rápido como no entiendo como hizo para que aparezca Cristina diciendo ya la nombré perdí no hay que fumar bueno Ernesto Jerez ustedes se acuerdan les habíamos prometido que una vez por semana se iba a dar una vuelta por acá este y está bueno además cuando se viene el fin de semana porque este también lo mismo no es decir basta con Martín me cansaste dejá de hablar de Cristina por un rato veamos la tele veamos la tele por ejemplo y capaz bueno pero no sé que ver el tipo capaz nos da alguna idea no sé si me vas a contar algo para ir al cine algo para ver en la tele en la casa ¿cómo estás? ¿cómo andas Juan? ¿todo bien? ¿bien vos? bien ¿todo bien? sí saludo a tu operadora también desde acá ya la saludo afuera pero la saludo de vuelta ajá prometo que no voy a hablar de no lo digas no lo digas no lo digas no lo digas no voy a hablar de eso de hecho no lo vi sabés que no lo pude ver ayer no mirá conozco bueno pero el 25 vas a estar en la plaza ¿no? el 25 voy a estar me lleva mi familia está muy bien me acarrean tipo eso me gusta muy bien así que voy a estar ahí pero bueno no lo pude ver así que después el fin de semana mi plan del fin de semana un poquito es ver un poco eso ajá qué sé yo en YouTube no sé veremos sí dónde pero te traigo otra cosa hoy para que también vean en sus casas no en el cine ajá como la otra vez que hablamos un poquito de la serie de Fito esto también es una biopic muy bien la música aparte muy bien la música porque es justamente una película muy muy voy a decir alguna palabra que tal vez a vos no te guste un gentilicio que muchos no usan que es el cine americano uh lo dijo es una película bien de cine americano ajá está bien igual es un gentilicio que está bien usado porque los yankees viste que tienen como gentilicio posta pero hay como un poco de viste cuando decís cine americano ¿no? a mí muchas veces me pasó que me dijeron el cine es yankee cine es yankee en verdad no es cine americano además de hecho de Hollywood está más al sur y al oeste así que no son yankee de hecho tampoco digo yankee 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 del norte digo no son y cuando hablamos de cine americano hablamos de algo pochoclero no no es algo pochoclero no es pochoclero ok no es pochoclero es una biopic también por eso hacía referencia a lo de Fito Páez es la película Air aire en verdad Air de las Air Jordan no sé si te acordás de las zapatillas Nike Air me acuerdo de chico tuve un par de esas y tenía la fantasía de que podías saltar más alto con eso de que era algo así como tener unos resortes en los pies es que si de chico tenías eso eras Gardel eras Gardel tremendas zapatillas que siguen siendo muy lindas de hecho y bueno Ben Affleck el actor Ben Affleck que seguramente lo conoces se hizo director en más o menos el año 2007 creo que es su primer película Gone Baby Gone buena también hizo una serie de thrillers desde aquel año 2008 hizo un thriller de 2008 después hizo The Town en el 2010 también thriller Argo Live by Night y ahora su quinta película es Air su mejor película llegó finalmente a su mejor película Ben Affleck que te digo como actor a mi nunca me pareció gran cosa como director es un directorazo uno de los mejores directores de Hollywood y te decía cine americano arrancaba diciendo cine americano porque es muy americana la película y muy clásica es cine clásico americano muy bien hecho muy bien narrativamente y creo te digo de vuelta la mejor película de Affleck y a priori vos decís a ver la historia de como Nike se quedó con Jordan para hacer estas zapatillas Air Jordan y que se yo íbamos a ir al cine por ejemplo con el señor Iñaki que vos lo conocés que pasó también acá por Radio Caput y Iñaki dijo no me interesa no voy a ir al cine a ver la historia de la zapatilla Nike Jordan no me interesa que se vayan a la mierda pero sin embargo está muy bien la película narrativamente está muy bien y ahí me da el pie para decirte que el tema generalmente al menos el tema superficial de las películas no importa no es lo más importante o hay otros temas digamos que van por debajo del tema principal digamos si querés que sería cómo llegaron las zapatillas Jordan o cómo llegó Nike en verdad a quedarse con Michael Jordan que en ese momento era una figura que estaba como emergiendo y era él pasaba de la universidad a jugar en la NBA y era el jugador que todas las marcas querían tener y finalmente se lo queda Nike esta película cuenta la historia de eso la dirige Ben Affleck actúa él también está Matt Damon haciendo como del empresario que convence finalmente a la familia Jordan y a Michael Jordan para que firme con Nike y puedan hacer estas zapatillas contado así te digo te puede pasar lo que le pasó a un yaqui que decís no sé si me interesa ver la historia de las zapatillas Nike bueno pero te digo narrativamente y estéticamente está muy muy pero muy bien está en Amazon la película así que se las recomiendo si quieren para este fin de semana la pueden ver y digo más allá también obviamente de la película no toca ningún tema incluso pone a Nike ningún tema controversial digo incluso pone a la empresa Nike que termina la película con unas placas diciendo Nike hace donaciones a no sé qué digo es una historia como un sueño húmedo capitalista no es una historia que ensalza un montón de cuestiones que obviamente que se le pueden entrar balas por todos lados y uno la puede criticar no sé de una postura sociológica por muchos lados pero no importa digo si nos quedamos solamente con lo estético y con lo cinematográfico es una película que está muy bien y que te digo que está como muy anclada en la tradición del cine del cine americano digo qué es esto de la tradición del cine americano una historia bien contada una historia que se entiende digo una historia con una causalidad clara en este caso la historia de la zapatilla Nike pero puede ser cualquier historia pero una historia digamos de corte bien clásico digo no hay ningún tipo de ruptura que se propongan pero bueno pero está muy bien es lo que pasa a veces yo a veces hablo con gente y me dicen sí no me gustó la película pero me enganché si te enganchaste medio contradictorio pero un montón de gente te dicen una película yankee de mierda pero me enganché bueno si te enganchaste ya no es de mierda ya hay un laburo narrativo que está funcionando y que vos te hizo que te quedes viendo la película aunque sea un rato ya sé que ahora las películas ya no se ven capaz de corrido ¿las películas ya no se ven de corrido? y digo ahora con las plataformas me parece que la mayor parte de la gente las ve como media hora el tipo que la serializa me parece no sabía eso no me pasa pero hablo con mucha gente a mí me pasa que a veces si tardo varios días en terminar una película pero porque me voy quedando dormido bueno eso sí y me cuesta a veces también enganchar cuál es el punto en el que la dejé porque capaz uno no se queda dormido de un instante para el otro sino que empiezas a pestañear y va tal cual bueno pero digo te pasa eso porque tenés la posibilidad antes la veíamos en la tele o qué sé yo la veíamos en el cine está bien yo ya soy más de la generación del VHS las alquilábamos entonces capaz te podía pasar esto que te quedabas dormido después la rebobinabas la rebobinabas la seguías viendo al otro día qué sé yo antes de devolverla pero bueno ahora me parece que las plataformas también nos dan esta posibilidad de hecho esta película está en Amazon y bueno nos dan esta posibilidad de serializarla o de verla qué sé yo 15 minutos hoy una hora mañana y terminarla en una semana qué sé yo para mí lo ideal obviamente es verla de corrido y lo lindo del cine esta la pude ver en el cine más allá que ahora se estrenó en Amazon es que también te da como otra energía te transmite y otra concentración uno tiene otra concentración en el cine que en tu casa no la tenés por diferentes motivos por tus hijos por tu perro porque te agarró sueño porque te agarró hambre el cine parece que sigue aportando esa cuestión de concentrarse que está buenísimo de concentrarse en la película pero bueno ya pasó ya no está en el cine ahora la pueden ver en Amazon estuvo en cine durante todo este mes de hecho esta película iba a salir directo en Amazon y los productores hicieron así como un focus group se la mostraron a un grupito de espectadores y funcionó tan bien que le dieron un mes de estrenos en cines y después porque Amazon lo que quería ahora las plataformas lo que quieren es tener el estreno exclusivo la sacan en su plataforma y el cine les chupa un huevo pero no Amazon vio ahí que podía llegar a funcionar obviamente ahora todo se maneja por el marketing focus group vieron que funcionaba y le dieron un mes de cine por suerte así que gracias a eso la pude ver en cine de hecho Iñaki no se la perdió por Gil porque bueno pero está muy bien así que esa es mi recomendación del día de hoy Air película bien bien americana para cortar un poquito con el tema del día aprovecho para preguntarte algo sobre la película un poco más genérico ¿disminuyó va disminuyendo se va cayendo la asistencia de la gente a las salas de cine a partir de todas estas plataformas o es un programa que se mantiene? no yo creo que se cae no sé si por las plataformas creo que en Argentina cayeron los espectadores por la crisis pero pero sí sí obviamente se va perdiendo se va perdiendo yo creo que sí las plataformas el cine está en un momento de crisis creo que es digo en Argentina por la crisis económica hay menos gente en los cines pero en el mundo yo creo que hay menos gente que de hecho están bajando los espectadores seguramente por las plataformas pero bueno es otra cosa es otra cosa verlo en una sala y me parece que el cine no va a morir nunca ya le decretaron la muerte doscientas veces bueno viste que cada vez que aparece un nuevo modo de comunicarse tanto en lo periodístico como en lo cultural se decreta la muerte de de algo preexistente que nunca se muere en todo caso se transforma un poquito pero digo cuando apareció el cine decretaron la muerte del teatro también cuando apareció la tele decretaron la muerte de la radio cuando apareció internet decretaron la muerte de los libros y vos caminés por la calle corriente la gente sigue leyendo libros se sigue escuchando la radio se sigue yendo al cine se sigue yendo al teatro bueno son son modos que van conviviendo y coexistiendo en ese sentido si en mi opinión no es lo mismo ver algo en la tele de tu casa que el paseo previo y posterior que implica ir al cine una pantalla distinta una ambientación distinta es otra cosa es otra cosa es otra cosa actualmente además esto que te decía antes de la concentración también vos estás ahí la tenés que ver si o si he corrido te podés quedar dormido te podés ir si querés pero la tenés que ver ahí es un poco como en la naranja mecánica cuando le abren los ojos con alfileres a Malcolm McDowell para que vea la película es como que estás un poco así atado a eso a esa manipulación pero está bueno dejarse llevar por eso y no tener tal vez todas las comodidades que tenés en tu hogar así que tal cual es como si vos yo creo que va a subsistir se modificará ya se está modificando pero pero bueno nada las que puedan ver en el cine las vayan a ver muy bien Ernesto gracias gracias entonces que me ibas a tirar un dato más para la próxima mirá se estrenó la de Damián Cifrón esta semana así que la próxima si querés hablamos un poquito de Damián Cifrón que estuvo no la vieron pero el tipo no spoilea el tipo tira lo que uno lo que uno tiene que es como el tipo tira es como ya la iba a nombrar de nuevo no spoilea no spoilea la próxima la próxima hablamos de esa de la de Cifrón que se llama Misandro y estamos en una etapa de 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 biografías en general tanto en el cine como en las series se viene mucho eso ¿no? si justo me preguntaba se vendrá el género no ficción en la literatura aplicado al cine ¿no? si se usó en toda la historia del cine pero últimamente es verdad que con las plataformas esto hay como un revival y se está usando mucho incluso para series ¿no? que capaz con series no pasaba antes y ahora totalmente en cualquier momento está la de Charlie así que te puede poner contento y perdóname voy a demostrar que no puedo aguantar los 20 minutos ¿te imaginás cuando salga la serie de Cristina lo que va a hacer? va a salir y algún día ¿cuántas películas de Evita hay ya? tal cual hay varias de San Martín de San Martín también hay varias claro si 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 capaz hay menos de Perón ¿no? hay más de Evita que de Perón hay más de Evita que de Perón y de San Martín por ejemplo pero bueno ya llegará ya llegará la de Cristina hay de Néstor también un documental que quedó ahí primero medio trunco que lo estaba haciendo Caetano después al final la hizo Paula De Luque esa llegará bien bueno señores señoras gracias Ernesto entonces nosotros nos volvemos a encontrar el lunes ahora viene igual la calabaza y tengan un excelente fin de semana abrazo grande a todos y a todas chau que se hagan que se hagan que se hagan que se hagan creí entender su forma pura y la pensé una eternidad mientras oculta su locura va a sonreírme y caminar va a preparar un cigarrillo con su tabaco de liar va a ser tan dulce su amarillo tan dantesco su capricho cuando dejemos de fumar y esta es la manera que eligió para matarme elige simple su manera de hacerse siempre recordar